Puedo asegurar que un porcentaje alto de las personas que oyen este podcast han oído o se han visto involucradas en algún evento paranormal. Lamentablemente, no son historias que se le puedan contar a cualquiera, pero tranquilos, para eso existe este espacio. Mi nombre es Alejandro Montoya y en la noche de hoy he seleccionado una historia de mi audiencia para ser contada. Así que acomódate los audífonos, apaga las luces, porque vamos a comenzar. Bienvenidos. La siguiente historia que estás por escuchar fue enviada a través de mi línea de WhatsApp. Si tú también tienes una historia que desees ser contada, ya sabes qué hacer. Comencemos. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo y un agradecimiento a las personas que han estado activamente comentando aquí, en Spotify, respondiendo a la pregunta, ¿qué les pareció este episodio? Saludos especiales para Ismaelito Pérez, Wilson Ortiz, Freddy Mauricio Archira Quintero, YoYo1984, R6, Elías Claros Trujillo y Héctorcillo507. Estas son tan solo algunas de las personas que han estado dejando sus opiniones en los episodios. Si tú también quieres aparecer en esta nueva sección de saludos, ya sabes qué hacer. Comencemos. Los fantasmas y el agua. Se han relacionado desde el principio de los tiempos. Hemos escuchado muchas apariciones, en ríos, lagunas, en mares. Recordemos que los espejos están hechos a base de agua y son considerados portales, puertas dimensionales, donde espíritus familiares, buenos y otros no tan buenos, pueden pasar ese velo de la muerte y tener contacto con los seres vivos. El caso que llega a esta noche a nosotros fue enviado a través de mi línea de WhatsApp. Les recuerdo que si ustedes también tienen una historia que deseen que sea contada, simplemente tienen que enviarla. Yo procuro no tocar o alterar la historia, simplemente organizar y redactarla un poco mejor para la narración. Pero aquellas personas que han enviado sus relatos, sus vivencias, pueden dar fe de que el testimonio como tal, su vivencia, no es modificada ni alterada. Así que anímense, permitan que sus historias sean escuchadas por millones de personas. Para nadie es un secreto que la vida del campo puede llegar a ser cruel, en muchos aspectos, sobre todo con los niños. Pues es un tema más cultural en el que se piensa que los niños tienen que ayudar con trabajos pesados que muchas veces no corresponden a su edad y a su cuerpo, como es el caso que veremos hoy, donde a dos hermanitos los mandaban a lavar ropa a un río, mientras sus padres también se encargaban de los labores de las fincas, que a veces son muy demandantes. Y está bien que los pequeños participen en los quehaceres del hogar, Pero, no sé ustedes, pero para mí, es importante siempre que estén bajo la supervisión de un adulto, y más aún cuando tienen que recorrer largas distancias para hacer sus deberes. Según nuestro suscriptor, esta historia es 100% real, para bien o para mal. Y esta historia se titula, El fantasma del río. Hace muchos años, cuando la inocencia todavía reinaba en mi corazón de niño, vivía en un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques muy densos. Mi familia cultivaba la tierra y yo, siendo el hijo mayor, asumía responsabilidades que venían con la vida en el campo. Entre ellas, una tarea que se volvía especialmente inquietante al caer la tarde, lavar la ropa en el río. Un río de aguas traicioneras, que se extendía más allá de la vista. Con mi hermano llevábamos canecas grandes para lavar encima de una piedra corrugada. Solíamos permanecer resfriados, pues el agua era helada, y le llegaba a uno hasta las rodillas. Para amenizar un poco el ambiente, solíamos llevar el radio de mi papá, que funcionaba con pilas, y nos poníamos a cantar. Cuando daban las seis de la tarde, la luz del día cedía el paso a la penumbra. La tarea no era fácil, pues a veces salía mucha ropa, y cuando esta estaba mojada, pesaba el doble, pero bueno, era mi deber. Una tarde de invierno, me tocó bajar a mí solo porque mi hermanito estaba muy enfermo, le había dado bronconeumonía. Esa tarde fue diferente por muchas cosas. Coloqué las dos canecas en el piso, y les atravesé un palo de escoba, lo puse en mi espalda, cargando los baldes a ambos costados, y empecé a caminar hacia el río. Como les decía anteriormente, era invierno, pero esta vez la niebla comenzó a enroscarse alrededor de los árboles como dedos fantasmales. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal mientras me dirigía hacia el río, con las canastas de ropa. El sonido de mis pisadas resonaba en el silencio que se envolvía en el bosque. Los árboles parecían observarme con sus ojos oscuros y retorcidos, como si supieran que algo... no estaba bien. A medida que me acercaba al río, sentía un viento frío, y era extraño tratar de escuchar como susurros en el viento, palabras que no lograba entender. Al llegar a la orilla, me arremangué las mangas y empecé a sumergir las prendas en el agua helada. Para sumar a las cosas que fueron diferentes esa vez, en esta oportunidad, no llevaba el radio de mi padre. Así que, sin música, lo único que me acompañaba a lo lejos era un búho. Pero escucharlo me hacía sentir un estremecimiento en todo el cuerpo, pues mi papá nos decía que no había que arremedarlos, porque si lo hacíamos, al caer la noche, entraban por la ventana, se paraban en la cabecera de la cama, y nos sacarían los ojos. Estaba preparando la mezcla del jabón, cuando de repente, me di cuenta de que habían sombras que bailaban entre los árboles, tomando formas inquietantes que, sin duda, desafiaban la lógica. De repente, una presencia pesada se posó sobre el aire, como una manta de oscuridad. Volteé hacia el río, y entre la bruma, emergió una figura semitransparente. La recuerdo perfectamente, pues, tuve pesadillas con ella durante muchas noches. Era una mujer, de cabello largo, empapado, que colgaba como si fueran enredaderas. Su piel era pálida, y se le veían las venas azules. Su cuello estaba como fracturado, pues se veía muy hinchado. Sus ojos reflejaban el tormento que tuvo que haber vivido. Yo no me podía mover. El agua estaba helada y mis músculos parecían haberse quedado congelados. Esta figura se iba acercando cada vez más hasta que estuvo casi enfrente mío y me dijo, ¿Por qué no me ayudaste? Su voz resonó en mi mente más que en mis oídos. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba retroceder, incapaz de apartar la mirada de aquel espectro que se mecía con la corriente del río. Traté de articular palabras, pero mi garganta estaba seca como la tierra en el verano. Y entonces ella dijo, Yo no quería acabar así. ¿Por qué regresaste? Sus lamentos llenaban el aire. La figura avanzó hacia mí con lentitud, dejando tras de sí una estela de gotas de agua oscura. Yo no quería acabar así. La realidad y la pesadilla se entrelazaban y sentí que la línea entre ambos mundos se desdibujaba. El miedo me estaba haciendo ver borroso y me costaba respirar. Casi no me entraba aire. ¿Por qué regresaste? De repente, la figura se desvaneció en la niebla como si el viento la disolviera. Quedé solo en la orilla del río, temblando y preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o simplemente una recreación de mi imaginación. En esas, llegó mi padre a ayudarme a transportar la ropa mojada. Pero se puso de mal genio porque no había terminado mis deberes. Pero al verme pálido y respirando agitado, se preocupó. Me ayudó a salir del río y las piernas me temblaban. Desde aquel día, la tarea de lavar la ropa se volvió una odisea de terror. Cada vez que me acercaba al río, sentía la presencia de este espectro. Trataba de ignorar esos susurros lejanos y el eco de un lamento perdido en el viento. El río, una vez un refugio sereno, se había transformado en un portal a un reino más allá de nuestra comprensión. Donde esos suspiros del pasado se aferraban a la realidad como las sombras que nunca se desvanecen. Como siempre, me gustaría saber cuál es tu opinión acerca de este caso. Puedes dejarme tu comentario en el post que haga en mi cuenta en Instagram. Me encuentras como arroba alejomontoya07 o puedes dejarme tu comentario aquí en Spotify respondiendo a la pregunta ¿Qué te pareció este episodio? Buenas noches.